¿Qué pasa? Muy bien, muy... Te jodes. Bueno, esto no está mal. Bueno, vamos a ver. El Star es tonto y él no lo sabe. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué tal va esta. La otra nada, la otra es la mierda, tío. Vale, eso es. Vale, eso es. Uy, cuántos sitios, madre mía. Voy a tener que hacer espacio y todo. Seguramente esto, esto y esto. Uy, por favor, no os peleéis por los sitios. Hay gente que... Uf, madre mía. A ver. Uf, madre mía. Le voy a poner esto, esto. Madre mía. No os para de sangrar esta mierda, tío. Ya, me voy a poner que no puede ni pasar. Madre mía. A ver, no para de sangrar esta mierda, tío. Parte de sangrar en plan a lo bestia, ¿sabes? En plan... Ah, no está mal. Cuatro inens. Mira, mira, yo he dicho a la hero super ni volver, macho. Cuatro putos inens, tío. Hostia, esto, a ver. Ahora vamos a terminar de hacer esto primero. Ahora seguimos hablando. Claro, el problema aquí... Seguramente quiera pillar esto también. Vale. No me ha tiempo de cambiarlo, ¿verdad? No. No me ha tiempo de cambiarlo. Lo he pensado en el último momento. Mira, este con cuatro personajes, tío. Me han colgado. Y este también. Guay. ¿Y lo que ganar y con dos? No, sí, sí, sí. Es que claro, con cuatro personajes. Tira la ulti, cabrón. O sea, mata uno o que sea. Puta madre. Tomo otro personaje, tío. Claro, yo tengo tres también. Pero bueno, yo tengo... Vale, esto está muy bien. Vale, esto está muy bien. Vale, vamos haciendo cositas. Bien. Parece correcto. Cuidado, gente. Cuidado, por favor. Oye, alguien que me puede quitar un poco de ítems. Que es que mi personaje no puede ni pasar. Uf. Madre mía. Que bien. Vale, se acaban de solucionar todos mis problemas. Y este también con cuatro personajes. Qué jones. Yo voy con tres, pero se acaban de solucionar todos mis problemitas. ¿Tú te acuerdas con que se hacía guincho? Sí. ¿Con qué? Eh... El arco curvo... Y la vara. Doble y la vara. Sí, ¿no? Creo, ¿no? Sí, porque... No lo sé. No lo sé. Doble arco curvo era huracán de ronán, creo. No me trolles porque es importante esto, ¿eh? Vamos a ver, tío. No me pasaste esto aquí, a ver. Quiero saber la guincho, ¿eh? Guincho es... Arco curvo más vara es igual a guincho. Vale, vale. Vale. El arco curvo y el tal, vale, vale. Eh... ¿Qué quiero de aquí? Hola, Nidalee, puedes salir, ¿eh? Tú no te preocupes que nadie te va a pegar. Aquí tengo un problema bastante gordo. Tranquila, Nidalee, tranquila, por favor, puedes salir. A ver... Nidalee, por favor, no pasa nada. Puedes salir, tranquila. No te va a ocurrir nada. Hostia, me ha sacado bien de así, ¿por qué lo haces los cojones? Puta madre. ¿Qué? Ah, Dios mío. Que bien. Nada, venga, toma por culo, hijo puta. Ay, Dios mío. Que la gente no respeta a los superiores. Tantas cosas que me interesan, tantas cosas que no voy a poder coger. No te jodes. Come menos huevo. Pero así en plan... Pues toma que si, te jodes. No dejéis salir a un hijo de puta. Me van a quitar todo. Nada, todo me lo van a quitar. ¡Hala, venga! Ni os sigo lo que he cogido. Joder. Un Z con malla. Es para meternos por el culo. Y tiene una espátula ahí, es porque es uno más y se ha cruzado y lo cogió sin querer, tío. ¿Quién habrá sido el hijo de puta? Eso digo yo. Le pegarías a ese hijo de puta. Un palizón gordo. Ten cuidado con lo que dices, tío. Ten cuidado con lo que dices, tío. Tío, era una buena paliza. Se llevaba así. ¿Tú le dejarías vivir o mataría directamente a él? No, no, no. Le hincharía a hostias, básicamente. Ah, que fuese amigo tuyo, tío. Sí. Seguro, tío. ¿Estás completamente seguro de lo que dices? Sí. He reventado la cabeza contra el suelo. Seguro, tío. Cuidado con lo que dices. Lo reviento. ¿Seguro? Sí. Cuidado. No es moco de pago lo que estás diciendo, eh. Ya, por eso. Mira, podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Tú te relajas. Y yo te sigo jodiendo. ¿Qué te parece? ¿Está bien el tema o qué? Sí. Mira, me ha parado de sangrar la nariz. Yo creo que ha sido cuando... Claro, por decir tonterías. Cada vez que hice una tontería, te he sangrado. No, tío. Yo creo que ha sido, tío, porque como antes me has puteado tú a mí. Eso va a ser. Y ahora yo te puteo a ti. Eso será. El karma se ha nivelado, tío. Sí. ¿Qué te parece? Bien. Genial. Tío, a ver. Tú sabes que en el fondo yo te quiero, tío. Yo no. Ese es el problema. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no me quieres? En el fondo sabes que sí, tío. No. Ni de puta broma. Que sí, tío. Vamos a meter esto, supongo. Tú sabes que sí, joder. No. Sí. Paso de tu cara. Vamos a ver, tío. A mí me quieres. Tiene lo de los objetos allá, mano. Que hace una lágrima con una capa. Lágrima con una capa. Lágrima. Lágrima con capa. Capa te refiero de que el magic resiste. Sí. A ver, que te lo diga. Hace... Tío, no sé cómo es esto. Lo que silencia, lo que tiene... Sí, garra del dragón. Es como un dientecillo ahí, una punta de flecha. Azul. Es azul. ¿Azul? Sí. Pone... Cada vez que... Cada vez que metas un hit, tienes probabilidad de silenciar. Ah, vale. Eso con un Lucian te viene bien, porque como te metes tantos autoataques. Ya, ya. Bueno, para ti mejor, yo que sé, tío. Que te vayas a dormir en ese momento. Sí, sí, es verdad. Eh... Vamos a ver. Fase 2 de 6. Aquí ya debería empezar el tema del ahorro. Vamos a ver. Esto lo grabamos aquí. Esto aquí. O al contrario. Esto lo grabamos ahí. ¿Cómo se nota el amor que me di? Y necesito uno solo. Esto también. No, esto. Claro, esto es lo que yo quería meter. Eso es. Eh... Cambia, gilipollas. Eso es. Y esto va a ser prescindible, me da a mí. Para coger esto. ¿Cómo se nota el amor que me di? Vale. ¿A que sí? Sí, tío. No sé. Ten cuidado, tío. No te vayas a enamorar, eh. No, no, tranquilo. Puedes estar... Puedes estar tranquilo. No me van a mí esos temas, tío. Sí que a ti sí, vale. Ya lo sé. Madre mía, el puto Garen no para de dar vueltas. Parece un molino, tío. La espada giratoria, gira, 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 pero nunca entro ya. Esto también lo quiero. Es que quiero muchas cosas y en realidad no, al final no estoy yendo a porno. No. No. Vamos a ver. ¿Te gustan las polnos? La espada giratoria, gira, 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 pero nunca entro ya. Ola y me mete uno porque le sale de los cojones a él que viene otra vez. Ya me ha pasado dos veces. Puta madre, loco. De puta madre. No, pero que eso siempre es así, eh. Ya, ya. Pues está muy bien. Si puedes meter un peso. Ya, ya lo sé. Que si se te olvida meterlo, te lo mete él. Si lo sé, pero es que es un muerto. Es que es un muerto. Es que me está cogiendo encima el peor, el toca pollas este. Vamos a ver. Tú tranquilo, tío. Tú tranquilo. Hechicero. Que me muero. A ver si me da algo ya que me sirva. Porque anda que no tengo aquí pareja, eh. Vale. Ahora me da a mirar así. Menos mal. Vale. Dios existe. Dios existe. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Visto malo nunca muere. No pasa nada. Si, si. Lo sé. Puedo hacer un error. Para coger este. No hagas ni nada. No hagas ni nada, tío. 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 Ya ha pringao. ¿Qué dices tú, payaso? Este. Esto lo vamos a vender. Vale. Yo primero te voy a comprar a ti. Te jodes. Estoy visado. Buah. Nada. Que va con la puta mierda de Garen esa. Con la puta mierda de esa de Garen. Si, si. Pero no. Si, si. Matan que sea uno, matan que sea uno. Bien. Vale. Si, si. Me conformo. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ya? Vale. La espada gira. Toria gira. Gira. Pero nunca en Toria. La espada gira. Toria gira. Gira. Pero nunca en Toria. La espada gira. Toria gira. Gira. Pero nunca en Toria. ¿Quién se va a pillar la chuga? Del manco de mierda. No es la mejor elección. Pero es que es lo más caro. Iba con la espátula. O lo más caro. Quiero decir que no son personajes de level 1 que me han dado uno de oro. Ya. Eso es lo que quería decir. Eh. Vale. Vamos a ver tío. Aquí tengo que empezar a tomar decisiones. Si no esto va a ir muy mal. Esto lo quiero quitar. Para pillar esto. La mejor decisión que puedes hacer. Es irte. Ya lo sé. El puto problema es. Si meto esto tampoco pasa nada. ¿Verdad? Supongo que no. Bueno. Eso que era level 2. Y esto no es level 2. Pero bueno. Vale. Vamos a ver como va la cosa. Vale. Nobles. Ahí va. ¡Juan! Karen Consanguinaria. En serio. RIPI. ¡Hostia! Si. Esta toca contra. El hijo de puta ese. Si. Pero el hijo de puta igual muere. Porque esta. No. Ostias. No. No muere. Vale. Bueno. Me gana de uno. Eso es una puta mierda. O sea. Eso es. Está bastante guay. Vale. Esto lo quiero. Se está poniendo esto de un color tío. Ya lo sé tío. Ya lo sé. Joder. Ya lo sé. Me estoy dando cuenta. No hace falta que me lo diga. Bueno me lo da. Perfecto. Perfecto. Tírame la ulti. Caparra. Claro. Es que me está quitando todo el manal. Hijo de puta este. El casadín con Guinsoo es asquerosísimo eh. Ya te lo digo. Muy muy asqueroso tío. Si. Si. Wow. Que asquerosidad tío. De personaje tío. Si. Ya lo sé tranquilo. Bueno. Vale. Vamos a ver. Me queda solo uno de esos tío. Este. Vale. Genial. Poco a poco. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Vamos a ver. Veintiséis. Vale. Este ya me va gustando un poco más. Ehhh. Lo único. Bueno. No lo voy a vender por ahora. Ahora veremos. Ni morita el loco. Bien guay. Así tienen que seguir. Cállate coña. Vale. Lágrima con armadura. Joder. No me lo sé. No me lo sé tío. Es que debería de empezar a hablar. Lágrima. Lágrima más armadura creo que era corazón. Sí. Corazón de hielo. Vale. Vale. Me parece perfecto. Me parece perfecto eso. Seguramente meter este aquí detrás. Por este. Vale. Vamos a ver. Vale. Eh. Hola. Hola que tal. Me estás contando en serio que se ha comprado 200.000 niveles tío. No jodas. Hostia puta. Pero cuántos bichos tiene. No sé. No lo estoy viendo tú. Dímelo tú. Están todos bajitos. No tiene gente a nivel normal. Vale. Gana el primero. Vale. Ahora ya esto empieza a coger forma. Ya me va gustando más. Vale. El problema es caballero noble. Eh. 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 Dejado cuándo empiezará igual la partida. No sé. No sé. Como está esto. No sé. Voy a aguantar un poco. A ver. Qué tal vas que no sé. Ahí me estoy un poco, no sé, en la parra. Digámoslo así. No, tío. Putas. Putos Zéfiro de los cojones. Tière. Ahora ahí se transforma De puta madre Vale Vamos a ver Es que ahora mismo Me están fallando las sinergias Y me están fallando muchísimo Voy a jugar a hacer así Y jugármela Vale No leo uno del vacío Porque Jordan No, Jordan me veía lejísimos Chogas vamos Chogas vamos Chogas vamos Mis cojones chogas Mis putos cojones Vale, menos mal Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Al primero le he ganado antes O sea que No iré tan mal El problema es que aquí Tengo yo algunas pegas Si Tengo algunas pegas Pero Déjame salir Hijo de puta Vale Ahora voy a tener menos Ahora voy a tener menos pegas Vale Me cogí al mejor personaje Del juego Fiora Si, no? Si Pero por la espátula Que lleva Vale Y ahora podré hacer así ¿Verdad? Correcto Dos lulus Que no me desagradan Tres lulus Que aún me desagradan menos Cambiala Me cago en su muerte Y no la cambia Tío Joder Vamos Vamos para adentro Kennen Quema a todo el mundo Vale Perfecto Vuelvo a ganar Primero Perfecto Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien Vale Vamos a ver Que quiero yo de aquí Segunda vez Seguramente no quiera nada Seguramente Pero lo que debería de hacer Si quiero ganar la partida Es hacer esto Gastarme todo el money Meter esto aquí Y meter este No sé Seguramente por este Y este aquí A ver así Cómo funciona esto He hecho la inversión Ya de la definitiva Si me falla esto Vamos a ir muy mal Ya te lo digo No, a mí me ganas Estoy trolleando Mira, 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 mira Mira lo que cae ahí Mira Lulu Ulti Ulti Tío Tío El combo El combo está muy guapo Ahora falta que funcione Para que funcione ¿Qué me falta? Me falta choga 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 de verdad Y eso se va a quedar Se va a quedar interesante ¿Sabes? Se va a quedar bastante interesante Me he dado cuenta Que este cambio Si debería hacerlo Mira choga Uno Bien, vale Vamos a aguantar Esto seguramente Ah, vale Esto seguramente No lo vaya a pillar ya Seguramente Y esto va a ser muy difícil Tío Supongo Bueno, voy a aguantar un poco Por ahora Creo que me lo puedo permitir Hay uno, dos, tres, cuatro Por debajo de mi vivos Y al primero le gana dos veces Ya, ¿sabes? Seguida Claro Pero no me puedo confiar O sea No me puedo confiar para nada Imperial Dame ítems, tío Vale, vale Eso está bien Más ítem, please Vale, otro ítem Bien Esto me parece Se lo vamos a meter aquí Sin duda Esto con esto No sé Uff Uff Qué dolor Uff Qué dolor Me está dando en la barriga Vale Y me falta un choga No sé si tirar red rolls No, voy a esperar Supongo Voy a esperar Esto sí Esto seguramente Si quiera venderlo Vale Y me pongo el racha 21 Perfecto Venga Así mejor Creo Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esto Hostias, tío Mira este Si van a cambiar formas Con Aurelion Madre mía Me va a meter una hostia Aurelion Me va a meter una hostia Aurelion Con tus aurelion Con tus mierdas Mira, no va por culo No me mata, tío Se ha quedado un golpe No, no, mátame ya Coño No me da en el que me falta, tío No sé, a mí tampoco Y ya Que quiero hacer más Uff No sé Seguramente voy a hacer una cosa Seguramente esta A tomar Por culo Ese hay que darme parado Supongo Es que a esto no voy a llegar No está saliendo ninguno Es una lástima Pero no están saliendo Vamos a ver Este es el primero, ¿verdad? Sí, el que iba primero Mejor dicho Vale, vamos a ver qué tal Sí, pero le gano súper fácil, tío O sea A fácil no Lo siguiente A fácil Ya, ya, ya Gracias Compañado Guapa Escucha, puedo ganar la partida Si me sale un chovas Puedo ganar la partida Lo tengo claro Pero tío Si mira cómo están todos De bien Mírate, tío Por eso Por eso Por eso te lo digo Todo interesante Eh, no me lo da, tío ¿Qué te parece, tío, eso? Debería de seguir esperándome Mientras que no pierda Supongo que debería de seguir esperándome Y supongo que meterle esto a este No estaría mal Pero Que no sé No sé, no sé Por ahora lo voy a aguantar, creo Que me faltan choguitas, tío A un error A otro Hago otro Hago otro Pues no he hecho Vale No he hecho Me toco los cojones A dos manos, eh Mira, este con dos morganas Es que la gente que hace composiciones Muy raras, tío Coge una morgana Le mete warmo No sé qué No sé cuántas Me meto otra morgana Segunda Bueno, sí Porque llevará demonios Supongo Pero A ver 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 Hostia Espérate que me gana O no Si, si me gana Si El puto Aurelion Hostia Como aguanta tanto El Aurelion Si no lleva nada No lleva nada Y aguanta Muchachos Lo que no está escrito Oh My good Vale Tengo que llevar cuidado No te interesa No te interesa nada Item sí Campeonel Item sí Pero cuál me interesa De item Ese es el problema Depende del equipo que tengas Si te gusta tanquear No, tanquear no Debería de coger esto Tanquear no Debería de pillar esto Vale Vamos a ver Y seguramente abrir Un poco más el equipo Me vas a dar chogas Por favor Me va a hacer Me está obligando A hacer redrolls A punta pala Tío Lo voy a reventar Al hijo de puta Este Yo chogas No Tengo No tenía ninguno Es que no está No Sigo diciendo Es que no está Que lo que yo dije Míralo, míralo Míralo Mira, mira, mira Me estoy hinchando A hacer error Y no sale Hostia, claro Mira por qué no sale Un pavo tiene dos ¿Sí? No jodas Pues ya está Escucha Que personaje he pillado yo He pillado un personaje Con una espada ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Hola? Darius Darius era, ¿no? ¿Este era que lleva la espada? ¿Y dónde está? Ah, bueno, que no se ve ahora, ¿no? ¿Cómo? No, Darius no Darius no ¿Es un Darius? Sí, sí, puede ser Sí, porque Sí, sí, sí ¿Era Darius? Sí, 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 sí Correcto, correcto Digo yo No sé Es el único que no me suena Que yo tuviera ahí Vale Solo que yo no sé Si no se ve No sé, ¿eh? Pues yo no Ah, sí, sí Vale, vale, vale Joder, me ha asustado, ¿eh? Hay un momento que me ha asustado Mira, aquí está Vale, ahora sabes lo único que me viene bien Dos tías de estas Hombre, o los dos ganen, por supuesto Mira Dame el otro Mira Madre mía, loquete ¿Esto a quién se lo meto? ¿Esto qué hace? Espada con armadura Joder Espada con armadura Espada Más armadura Es Ángel Guardián Ángel Guardián Hostias Hostias, pues espera, loco Por si muere Que tira otra ulti Nada, escucha Estos están reventadísimos Creo, tío Hostias, espérate Que lleva a casa de Ink Con la del doble Guincho Espera, espera, espera Que esto no ha terminado Bueno, pero muere Este está ganado Me preocupa más el otro Fíjate tú Que este Mira, mira, mira Que ne... Y para que nevamos Dragón Vale Este muere Este muere ¿Quién? No lleva resistencia mágica El... Ah, no lleva resistencia No, este no Se lo han puesto al otro Es que sale un poco aleatorio Bueno, por ahora no Parece que no Ahora cuando se levante Empieza a volar Es el momento de verlo Oh my god Oh my god Estoy trolleando Estoy trolleando, creo Este... Vale, no lleva resistencia Ah, sí, sí, lleva Está muerto, tío ¿Quién? ¿Yo? Yo, Darío Yo, Jardius Ah, bueno Que le follen Que le follen Me parece perfecto Ay, no muere Por poco, hijo puta Puto Warwick Lo que tanquean Vale Y otra armadura Vale Joder, que asqueroso No ha muerto de milagro Y este Este sí muere Este sí Sí, sí, sí Se ha quedado el límite, ¿no? Vale, vamos a ver Cómo colocamos esto Seguramente esto Ahora quiero ponerlo Más adelante Vamos a ver Este aquí Este aquí Este aquí Este seguramente aquí Este aquí Vale, así me gusta Vale, vamos a ver Me falta Me falta solo una tía De esas, tío Va a ser una puta lástima esto Igual debería de vender esto Para meter esto Si pierdo Lo hago Como tengo margen De maniobra Pues llevo 41 Vamos, Kennen Vamos, Kennen Eso es Kennen Eso es Kennen Sí, señor Pero muy buena Y el Aurelion Por mirar La que le va a caer encima Pum, pam, pum, pam Otro menos Y este Y este El que queda Es el más fácil Que me parecía A mí los dos Easy win, dice Hombre Tanto como easy Pero bueno Sí Al fin y al cabo Debería de subir level Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira, Kennen Por culo Voy a hacer esto Voy a subir level Que creo que llego, ¿no? Oh Bueno Voy a subir level Por cojones Alas Para que se me lo huevo Alas Andando Y esta seguramente La protejo un poco A ver Como lo hacemos ¿Cómo lleva el equipo Este puesto? Hostia Lleva asesinos Pues Mala idea entonces Vale, así A ver si así aguanto Venga Let's go Vale, me ha enganchado Al Lucian Mal rollo ya Pero bueno Da igual, creo Da igual Es que voy bastante chetado, tío Y ahora llegan todas las ultis Mira, mira, mira Kenen Chogart Voy bastante cheto, tío Llevo el Darius level 3 Bueno, el Garen aguanta El Garen aguanta Carro y Carreta Ahora mismo El Garen ha muerto Y ha tirado El Ángel de la Guarda O sea O sea Mira, mira Me sobró un objeto Y tú Ya, escucha Me sobran los sitens, tío Caballero Caballero Podrón de la Guarda